¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dentro de la aplicación de Nearpod, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahorita es como un ensayo para que ustedes conozcan Nearpod desde la vista del alumno y de esa manera ustedes ya más o menos saben qué herramientas tienen Nearpod y cómo la verían sus estudiantes. Bien, les voy a proyectar ahora otra pantalla, ya como maestro. Les voy a presentar de este lado. Ahí es donde les dije que escribieran ustedes el código. Sí, por favor, escriben este. Es IRPM6. 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 Si ustedes, este, tienen su pantalla de Zoom así al máximo, recuerden que con la tecla de Escape pueden hacerla más chiquita para ir cambiando de pantalla en pantalla. Si tengo sesión abierta en Nearpod, ¿tengo que cerrarla para poder entrar con el código como estudiante? No, no necesariamente. Si tú, por ejemplo, este, déjame regreso tantito. Ay, estoy equivocado. No, regresate en... Al inicio. Al inicio, ¿no? Al inicio, no, no, o sea, no necesitas salirte, pero al inicio en la parte superior izquierda hay una sección que dice para que tú coloques tu código, no sé si ya lo viste. Ah, ya, 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 sí, ya. Entonces, ¿ya metieron su código? Y IRPM6. Entonces, sí voy a necesitar que ustedes vean la pantalla de Zoom así como ustedes vean su propia página de Internet donde metieron, donde están en Nearpod. ¿Sí vamos bien? Sí. Perfecto, entonces voy a comenzar. Voy a hacer una clase muestra, o sea, un ensayo, pues. No vamos a ver ese tema. Pero es como si yo iniciara un curso de Historia de México. ¿Vale? Eso va a ser como mi temática y con base en ello lo que voy a presentar son varias actividades que puedes hacer con Nearpod. Bien, yo comienzo, pues, con el título de mi curso que es Vida, Aventuras y Peripecias de un México Valiente pues para no llamarle Historia de México, ¿no? Que ya luego soy muy de secundaria. Entonces, para empezar yo quisiera preguntarles a ustedes ¿Cuáles son sus expectativas del curso de Historia de México? Entonces, aquí si en la parte inferior ustedes van a ver en la parte inferior una barra blanca ustedes escriban un pensamiento de qué esperan en el curso y ya nada más aquí le ponen post y va a aparecer en la pantalla pues sus comentarios ¿Verdad? Incluso como maestro también puede escribir ¿Verdad? Ahí está Ahí dice Pitcher ¿No? En cosas este ese es el el primer pensamiento que es el mío De hecho nada más tengo una persona que está participando que en este caso es Amayali no sé si a ver vamos a ver Gil Sánchez y Carla Sánchez están aquí con nosotros no sé si están aquí bueno ya entró Marta ¿Hil Sánchez y Carla Sánchez están aquí? Bueno a parecer no Hola buenas tardes sí aquí estoy Ah ok es que no sé si te ibas a integrar aquí a Nearpod sí lo que pasa es que lo estoy haciendo desde el celular y ahorita apenas voy a prender la comp ah ok 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 perfecto gracias yo para que exista más gente aquí participando claro así es bueno vamos a continuar entonces como pueden ver aquí es pues es el pizarrón colaborativo y las personas escriben en la parte de abajo y aquí pueden ir colocándose las ideas que van escribiendo ¿no? aquí por ejemplo me dice Amiyali conocer los conflictos sociales actuales están marcando de manera importante la situación social para el país entonces yo como maestro le puedo hacer un like ¿no? y tú incluso Amiyali puedes poner un like al mío ¿no? si quieres si te gustó mi comentario y estos estos comentarios digamos que solo duran durante la sesión sí pero duran durante la sesión pero incluso aquí como maestro yo le puedo poner aquí share y yo me lo puedo mandar o puedo ponerle un link y entonces ya queda como una parte de mi reporte entonces yo puedo guardar todos estos comentarios que acaban de hacer ok yo lo puedo guardar ya como un registro y este y luego comentarlo con mis alumnos y todo ok gracias entonces vamos a continuar con la exposición falsa pues del curso vamos a hablar del curso de los primeros americanos como fueron llegando a América y bueno sabemos muy bien la historia del estrecho de Bering pero también fueron recorrieron por otro lado los asiáticos hacia la llegada de América entonces yo les quisiera preguntar a ustedes ustedes tienen un mapa actualmente ahí y en la parte inferior tienen unos colores bueno un lápiz y un color entonces por ejemplo en el caso que tengo ahorita a mi única alumna Amiyali Amiyali puedes escribir bueno no escribir porque no vas a escribir nada se puede escribir con texto y todo pero si me puedes marcar con tu color ¿cuál sería la ruta que tú piensas que hicieron los asiáticos hacia América además del estrecho de Bering selecciono como el lapicito ajá selecciono el lapicito un color y entonces ya empieza a dibujar ¿y dónde dibujo? ¿dónde sea? si ahí en el mapa tú señala cuál sería una ruta que tú piensas que viajaron desde Asia hacia América ok voy a enseñar cómo veis ¿está? y ya una vez que termines tu dibujo ajá le pones enviar en la parte inferior derecha entonces bueno aquí no sé si aquí tengo tu dice que ya se mandó sí aquí está el verde ajá esa es tu tu línea pues yo lo que decía era de que hubiera otro aparte ¿no? otra ruta ya 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 pues bueno ahorita lo que vimos es que puedes utilizar ¿cómo se dice? puedes utilizar esta herramienta ¿no? sí miren ahorita por ejemplo me está pidiendo Marta que si le doy el link del tablero entonces mira Marta te platico tú entra a nearpod.com nearpod nearpod.com y te va a decir que coloques un código como estudiante coloques un código y coloca este código que está en la parte superior izquierda que se llama IRPM6 y ya te integras con esto lo que podemos ver es de que si algún alumno entra tarde se integra con nosotros no importa en qué cuánto nos hayamos cuánto hayamos avanzado se une en el mismo momento ¿vale? entonces esto es un buen ejercicio para que vean es que si hay alumno repito que de pronto usted llegó medio perdido a la sesión puede incluso entrar aquí en la parte inferior por ejemplo yo me di cuenta que estaba solamente en YALI porque aquí yo le hago clic y aquí le dice cuántos estudiantes tengo pues ustedes se pueden pueden checarlo también cuando estén haciendo una sesión con Nearpod pueden darse cuenta cuántos alumnos son si ustedes tienen en la sesión de Zoom 20 y aquí tienen 5 bueno pues es que faltan 15 ¿no? por ingresar bien vamos a continuar entonces bueno dentro del tema del curso vamos a ver la geografía de México cómo se forman las primeras poblaciones etcétera vamos a ver las culturas mesoamericanas y vamos a realizar unas visitas virtuales para que analicemos algunas estructuras tanto arquitectónicas como artísticas ¿verdad? de los mesoamericanos cabe mencionar que ellos no tenían metal entonces esto tiene un valor mayor que ellos hayan hecho todo a partir de piedra con piedra entonces vamos a visitar Teotihuacán por ejemplo Ameyali tú puedes moverte en el sentido que tú quieras en esta parte de realidad virtual yo por ejemplo puedo moverme a cierto punto pero tú eres libre de moverte como tú quieras yo te puedo decir Ameyali oye dirígete aquí estamos en la pirámide del sol entonces gira hacia tu izquierda y ve hacia el fondo hasta el fondo como podemos ver la pirámide de Quetzalcóatl que es este montículo y estaba aquí el mercado ¿no? y está la calzada de los muertos etcétera etcétera aquí lo padre es de que hay hay varios sitios que ya están predefinidos de de realidad virtual y se pueden cargar aquí a Niot ustedes los necesitan le voy a poner siguiente aquí estamos obviamente en Chichen Itza ¿verdad? super famoso y podemos hablar de este de los escalones que ahorita podemos hacer sobre los escalones tenemos aquí otra estructura ¿no? entonces tenemos una como ciudadela aquí en la parte de abajo pues obviamente no podemos entrar pero hay un acaban de descubrir relativamente hace unos años pues que hay un que se noten ¿no? en la parte inferior de la pirámide y entonces ustedes pueden decirle a los alumnos que pasen un poco pasen de pasear pasen un poco por el sitio arqueológico ya o cualquier lugar que estén visitando es decir hay muchos lugares lo vamos a ver ya en el ejercicio de crear nuestro nearport entonces este a ver voy a escoger un alumno Amiyali este dime cuántos escalones tiene la pirámide no escalones chiquititos de estos grandes ¿puedes hacerle zoom? por si te pierdes o puedes hacerte hacia atrás y voltearlo ¿eh? sí son uno dos tres cuatro seis nueve ocho no nueve nueve sí nueve sí exactamente son nueve son nueve porque son nueve nueve pisos del inframundo ¿no? entonces todas las pirámides mayas van a tener nueve escalones siempre si nos vamos a la Palenque son nueve si nos vamos a la de bueno Uxmal no porque la pirámide grande en Uxmal es diferente pero son nueve escalones por lo del inframundo y aquí bueno aquí podemos ver levemente cómo está este efecto ¿no? que es el que vamos a ver en la pirámide yo lo volteo un poquito más para acá podemos ver la sombra que es la de la famosa serpiente en realidad esto de la famosa serpiente pues se ve muy lento no se ve muy rápido bien vamos a continuar entonces yo lo que les quiero mostrar ahorita con el efecto de tercera dimensión es que Nearpod tiene unos modelos ya cargados no podemos subir uno nosotros pero si hay uno ya precargado por Nearpod no sé si les interesa alguno bueno entonces continuamos como si fuera yo estaba dando la clase tenemos el tema del curso la conquista transformaciones culturales y configuración ¿sí? de la sociedad a ver entonces hay una pregunta aquí ah mira Marta Marta Paniagua ya te uniste con nosotros me da mucho gusto hay una pregunta para contestar ¿crees que debamos sentirnos saludidos por la conquista española? contesten ampliamente para que veamos aquí las respuestas y podamos discutirlas como pueden ustedes observar en el momento en que ustedes definan una pregunta la pueden colocar en el lugar de la presentación que quieran entendiendo cómo va el proceso de su presentación ¿sí? 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 yo aquí puedo en la parte inferior derecha que me faltó decirles mostrarnos los números de los estudiantes entonces para no tener susceptibilidades o si alguien no quiere exponerse o algo así podemos ponerle puros esteriquitos ¿sí? a través de este ojito que dice mostrar los números de los estudiantes o no mostrarlos entonces ahí le podemos ¿no? Ah me pregunto Marta ¿de dónde se está contestando? Ahí este tú cuando entraste a NearPod Marta te debió haber aparecido en esa página en la presentación y te está ahorita haciendo la pregunta ah perdón ok entonces ahorita nada más que termine la su respuesta le ponen enviar ya ¿sí? 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 Y ya está. Entonces aquí ya vemos la respuesta de ambas. Ajá. Aquí ya vemos esta parte. Bueno, antes se nos unió. A ver, déjenme ver. Ah, no, ya. Ok, entonces aquí, por ejemplo, vemos. Sí, es un hecho que marcó y sigue marcando de manera importante nuestra historia. Sobre todo las universidades culturales, religiosas y económicas que tenemos. Muy bien. Por ejemplo, participante número dos. Yo pienso que fue un genocidio y como tal se debe ver. Ok. Aquí hay sus opiniones. Entonces, como pueden observar, esta parte de Nearpod tiene una... No es un cuestionario, es una pregunta abierta. Y entonces ustedes pudieran, ¿no? Pueden hacer la pregunta en el momento que ustedes quieran. Incluso, mientras yo estoy aquí en la presentación, yo puedo adherir otra actividad. Yo puedo hacer otra pregunta abierta y les va a aparecer ahorita esa pregunta abierta a ustedes. Entonces, está muy padre porque en el momento en que ustedes decidan de su presentación hacer una pregunta abierta o algo así de acuerdo al tema, ustedes la hacen y se registra, ¿verdad? Entonces, yo, por ejemplo, puedo decir, ¿por qué solemos decir que los españoles nos conquistaron? En realidad, somos el resultado del mensaje. Entonces, yo voy a poner aquí compartir. Ahorita les va a aparecer la pregunta y un espacio para contestar. ¿Sí, vamos bien? Aquí lo padre es de que Nearpod te permite hacer otra pregunta. Aunque no la hayas hecho originalmente, la puedes seguir colocando. ¿Sí, vamos bien? Sí. Y esto está muy bien porque dependiendo del flujo de su clase, van a ir ustedes colocando cosas. Van ustedes manejando la clase, cambiándola si fuera necesario. Y eso habla de que pueden ser más flexibles, ¿no? Tenemos a alguien más ahí, vamos a ver. Carla. Carla, ya te los uniste, qué bueno. Sí, gracias. ¿Dónde es que se da para meter la pregunta? Ah, mira, en la parte superior derecha, dice actividad. Y entonces, en actividad, tú decides si quieres meter una página de internet. Sí, ahí, por ejemplo, les dices, dice, profesor, ¿pero dónde sacó la información? O, maestra, ¿dónde sacó la información? Ah, mira, te pongo el link. Entonces, ya le ponen el link y ya pueden abrir la página. O una pregunta abierta, una actividad de dibujo, o una diapositiva, o un verdadero y falso. Sí, todas esas actividades las pueden poner. Entonces, ahorita ustedes le ponen enviar, ¿no? Y entonces ya vamos a ver las respuestas. Pero esa función de ingresar una nueva pregunta es solo desde el, digamos, entrando como profesor. Sí, claro. Sí, sí, claro. Ajá, o sea, es decir, ustedes que van, ahorita vamos a diseñar ya después un earpod para que ustedes ya lo trabajen y vean cómo funciona. Ahorita nos metimos al revés, como yo soy el maestro y ustedes los alumnos, para que vean qué oportunidades hay y cómo lo veían sus alumnos. ¿Listo? ¿Sí ya respondieron? Nada más para que continuemos. Entonces les digo que aquí, por ejemplo, yo ya no supe quién contestó esto. Para guardar la discrecionalidad, ¿no? De los estudiantes. Aquí me pone, la verdad no sé por qué, a lo mejor para sobrevivir las cosas ya que muchos españoles viven en México. O quizá porque seguimos teniendo presente la influencia indígena. Mitos y utilidades. Bueno. Y a mí me falta de responder. Ah, mira, me parece que la idea de la conquista implica una jerarquía. Y es desde ese lugar que es que se usa el término conquista de América. Ok. Bien, vamos a continuar entonces. O sea, yo continúo con la actividad. Cerrar, o puedo iniciar la actividad. Sí, cerrar la actividad. Para continuar con la presentación, ¿no? Porque esta pregunta fue como que la coloqué. Ok, ya. Entonces, continúo con el tema. Se supone que yo estoy ahorita en una clase muestra, ¿no? Por eso aquí dice ejemplo de clase. Yo continúo con la etapa del Virreinato, etcétera. Vamos a ver cosas del Virreinato. Entonces, yo les hago la pregunta. Vamos a hacer una encuesta, más bien. Esta es una encuesta, ¿eh? No es una pregunta abierta. Es una encuesta. Durante los 300 años de dominación española, México fue más favorecido en su desarrollo que si nunca hubieran sido conquistado. Y ustedes pueden colocar sin respuesta o completamente en desacuerdo, relativamente en desacuerdo, de acuerdo o completamente de acuerdo. Ahorita, por ejemplo, ya contestaron dos. Ahorita vemos que están, vamos a ver, completamente en desacuerdo. ¿Falta alguien de contestar? Bueno, ya. Los tres, como pueden observar aquí, está como esta gráfica de pastel. Están todos completamente en desacuerdo, ¿no? Y, bueno, no es la clase de historia, pero pues luego podríamos discutir esta parte, ¿verdad? Continuamos con la nueva España, reformas borbónicas, etcétera, etcétera. Y, bueno, hay que recordar que sí hubo un legado, ¿no?, de este mestizaje. Y lo podemos ver a continuación. Bueno, espero que hayan comido. No se les han comido los espacillos. Pero, este, vemos que un mole, ¿no? También trajeron el arroz, los españoles. Uy, perdón. Me equivoqué aquí. Es un carrusel. Entonces, este, yo puedo señalar las imágenes, ¿no?, para que... Yo con el scroll estoy moviendo esto. Las tortillas, pues, no eran originalmente así. Eran más gorditas. ¿Cómo no vamos a evitar un pozole que, pues, está hecha de carne de cerdo con el maíz de aquí, ¿no? Y, pues, los tamales, ¿no? Vamos a tamali. Y los dulces, los dulces, este... Mexicanos, que son muy clásicos. Y, pues, trajeron tanto la miel como la... Este... El azúcar, pues, la trajeron los españoles. Y aquí, pues, hubo esta parte que es el... Acitrón, ¿no? Que el acitrón también es... Como mexicano, pero sí lo sacan de... ¿Y quién no va a querer unos churros, verdad? Ahorita ya, para la tarde. Bueno. Continuamos con el temario del curso. Hablamos ya de los movimientos de independencia. Pequeño videíto. Entonces, ahorita les voy a presentar un video. Y a la mitad del video se va a parar para que ustedes contesten unas preguntas. ¿En qué dispositivo que se hace reproducir este video? En solo este. Ahí les va, ¿eh? Entonces, ahorita, antes de empezar, ¿Quién realmente toca la campana de Dolores? Hidalgo Allende Aldama o... Me parece que es Turbide. Ah, no es cierto. Nada más esos tres. Hidalgo Allende Aldama o ninguno de los anteriores. ¿Cuál creen ustedes que sería la respuesta correcta? Ahí llevamos sus dos respuestas. ¿Faltan bien más? Falta bien de contestar por ahí. Ok. Ninguno de los anteriores es la respuesta correcta, ¿verdad? Hidalgo no toca la campana. No, no es el autor. Pero bueno, tenemos en la creencia que sí. Vamos a continuar con el video. Ahí grita Hidalgo que muere el gobierno afrancesado. ¿De quién hablan cuando Hidalgo grita el gobierno afrancesado? ¿De quién? ¿De quién de los personajes de la época hablan del gobierno afrancesado? Si ustedes se ponen a ver como maestros, vean como ustedes como alumnos, lo que sucede es que Nearpod te permite ver un video que no lo vean todos, sino que todos tienen que poner atención a ver el video y que se pueda hacer una pausa en el momento que tú quieras para que puedas lanzar una pregunta. Todo, todo, todo se registra, ¿eh? Ah, mira, ya tenemos a alguien más. Aribel ya se unió aquí a la clase. Aribel, si puedes entrar a Nearpod, por favor, nearpod.com punto com y en la parte de la derecha hay una niña que está alzando la mano, no le hagas caso. En la parte de la izquierda, perdón, en la parte de la izquierda dice Enter Code y vas a meter este que dice IRPM6 y ya te integras con nosotros. Lo que va a suceder es de que tú estás en la versión de estudiante y vas a ver las cosas como si fueras un estudiante. El ensayo que estamos haciendo ahorita es para que vean ustedes cómo verían la presentación un estudiante a través de Nearpod para ver qué herramientas hay. Entonces, bueno, ahorita no veo respuestas. Los franceses, o no, aquí no hay respuestas, no hay respuestas. Fernando VII, ok. Y bueno, para poder seguir avanzando, si querían, déjenlo así. Bueno, la respuesta es Napoleón, ¿no? Que como conquista España en 1808, pues es el que se queje de algo, ¿verdad? Voy a continuar con el video. Ah, perdón, fíjense, Marta me dice, yo no veo el video en mi computadora, ¿está bien? Sí, está bien, porque el chiste es de que los alumnos vean el video desde mi pantalla, desde Zoom, en este caso Zoom, ¿no? Porque también puede ser a través de Teams. Pero ustedes le proyectan el video a los alumnos para que pongan atención. Y en el momento en que están estos circulitos es cuando lanza la pregunta. Tengo una duda. Entonces, ¿esta plataforma se utiliza a la par de Zoom, o bueno, de cualquier otra de reuniones virtuales? Exactamente, exactamente. No es el sí para cosas presenciales. Este es más bien para la parte virtual. Y me dice Marta, ¿se puede poner de forma que ellos lo pongan? Sí, claro, al inicio, al inicio te pregunta que si quieres ponerlo para que lo vea cada quien o para que lo vean solamente en tu dispositivo. Entonces, tú eliges, ¿sí? Tú puedes elegir. Es la pregunta que me hizo Marta. Dice efectivamente sí. Pues bueno, lo voy a poner play. Nada más que cuando cada quien ve su video, no se paran las preguntas. Tú tienes que señalar las preguntas con el mouse para que a ellos les aparezcan. Bueno, cuando gritan que muere el mal gobierno, Hidalgo se refiere a A, los españoles peninsulares en la Nueva España. B, a la corona española. C, a los criollos. Y A. Bueno, la respuesta correcta es la A, ¿no? Los españoles peninsulares en la Nueva España. Eso se quejaba muy largo y los criollos. Bien, podemos continuar con el video avanzando y hasta que yo vea una bolita es cuando se va a frenar en automático. Bien, continúo porque no se trata de la historia, sino ver cómo funciona New York. Bien, continuamos. Primeros pasos del México independiente, influencia amazónica, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo hay invasiones e independencias, como la independencia de Texas, la invasión de Estados Unidos. Entonces yo les tengo una pregunta. Está cargando la pregunta. Vamos a hacer un pequeño jueguito. Ese es un jueguito que se llama Time to Clan. Puede parecer muy infantil, pero a veces les gusta a los alumnos, a pesar de que son de universidad, ¿no? Entonces vamos a ponerlo un tipo del espacio y le vamos a poner Continuar. Pues bueno, tienen que escoger ustedes un avatar. Bueno, aquí ya vemos a... A ver, le voy a poner a decir los nombres. Vamos a ver. Tenemos a Carla que ya comenzó este avatar. Estamos esperando a los demás. A ver si se pueden unir. Bien, ya tenemos a Mayali. Nos falta alguien, ¿no? Bueno, para apresurarnos y poder avanzar, le voy a poner Start, nada más para que veamos cómo funciona esta dinámica. Es una gamificación, de cual, pues obviamente les hacen preguntas, va a haber cinco preguntas y dependiendo de las respuestas, pues avanzan o se quedan atrás, ¿no? ¿Qué fue el culpable de perder Alta California y Nuevo México? Carla contestó bien, ¿no? Entonces, como podemos ver, ahí está avanzando Carla, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver ahorita. ¿Quiénes hicieron el documento de ceder los territorios del norte de México? Este manuscrito es para ceder los territorios del norte de México. ¿Por qué parece que festejan más en Estados Unidos el 5 de mayo que nosotros? Ah, Marta, me dices que lo escoges y no aparecen. Ah, mira, ahí está Marta. Ah, Marta, Carla va en primer lugar. ¿Sí? Los Maximiliano de Habsburgo era un liberal, ¿sí o no? ¿Puedo hacer o falso? Ya se acabó el tiempo y ya entonces se avanza, ¿no? Bueno, Carla tuvo buena, entonces se va bien. A mí ya le dio 310 puntos. Si contestan los dos al mismo tiempo, es como Cajut, entonces se han jugado Cajut, que el que primero contesta es el que lleva más puntos. Uno de los siguientes personajes fue muy importante para ganar en la batalla del 5 de mayo. Ah, sí. Bueno, entonces aquí, como pueden ver, es una pequeña actividad que se llama Time to Climb. Lo vamos a ver posteriormente, pero ya vimos cómo es en acción, ¿no? Que eso es lo importante. Y bueno, ahí están los muñequitos chistosos y todo. Y sí les gusta, ¿eh? No crean que se ponen así pesados en los alumnos. Bueno, este, continuamos con la... Ah, creo que son todos. Déjenme ver si falta algo más. No, ya, ya es todo. Bueno, esas son casi todas las herramientas que tienen EarPod para que ustedes puedan tener una presentación en línea, obviamente todo es en línea, y que a la vez los alumnos puedan contestar toda esa información. Entonces, lo voy a poner aquí en la parte superior a la flechita que dice finalizar sesión. Esto finalizará la sesión para todos. Sí, en el momento que yo doy finalizar, como pueden ver en sus computadoras, ya lo sacó el sistema. Ahora, yo me puedo ir aquí donde dice reportes. Reportes. Y elijo mi EarPod, ¿no? Y entonces tengo... Y ya he hecho varias sesiones yo con este. Entonces, por ejemplo, le voy a poner aquí tres estudiantes que fueron ustedes. Entonces, yo, por ejemplo, puedo tener el registro de Amigali, Carla y Marta. Ajá. Bueno, no sé si a veces le tengo temas. Pero aquí tengo el reporte de ustedes, ¿no? De encuestas, 100. Las tres participaron. Pregunta abierta, pues aquí hubo una pequeña... Este... Una falla aquí. No, problema. Estábamos. Es una práctica. De la encuesta, ¿no? Ahorita me aparece la encuesta. Se pone que aquí me va a aparecer. El texto libre, bueno, aquí tengo también las respuestas. Yo le pongo aquí. Aquí está la respuesta de Amigali, de Carla y de Marta. Igual acá, ¿sí? Aquí están las respuestas de las tres. Y así consecutivamente yo puedo seguir observando los resultados de todos mis alumnos. Entonces, todo se registra. Eso es lo padre, que todo se va registrando. ¿Dudas hasta aquí? Digo, ahorita nada más de la manera como vieron Nearpod, como ven, sí creen que lo puedan aplicar en su clase. Tienen dudas. Ah, me preguntas ¿dónde se ve eso? Aquí mismo estás. Cuando entras con tu usuario, te vas a encontrar en la parte de mi biblioteca. Y abajo de mi biblioteca está reportes. Cuando tú aplicas un Nearpod, ves los reportes, en especial, por ejemplo, de este. Y aquí yo ya veo mi último reporte que fue de la 5.07. Entonces ya le hago clic y entonces ya vuelvo a ver los resultados, ¿sale? Ahí está, está bien colaborativo. Aquí veo este, que escribieron esto. ¿Dudas entonces? ¿Comentarios? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, vamos bien. Bueno, entonces este, si pueden entrar ya ustedes a Nearpod, ya este, en la parte oficial, que sería, aquí me voy a salir. Aquí se va. O sea, entraron a Nearpod, le ponen aquí login. Y bueno, yo me voy a meter con mi usuario de Google. ya estoy aquí, ¿sí? Me gustaría saber si alguien falta de estar aquí, alguien no está en esta parte, porque si no, no puedo iniciar. bueno, me parece que sí, ¿verdad? Nadie contestó. bien, entonces vamos a, a ver esta parte. Para hacer un Nearpod, le ponemos donde dice crear, y le vamos a poner lecciones. Antes de ponerle lecciones, nada más les explico lo siguiente. Si ustedes le ponen video, dice agrega actividades a cualquier video, ya lo tenemos dentro de lecciones. Y Google Slides es a través de Google, entonces realmente no, no estamos trabajando ahorita con Google, porque de hecho ustedes no trabajan con Google, trabajan con Microsoft, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí lecciones. Le voy a poner aquí lecciones y vamos al editor. Ok. A diferencia de PowerPoint, las diapositivas no las vamos a ver en la parte de la izquierda, así de manera vertical. Aquí las diapositivas las vamos a ver de manera horizontal, ¿no? Se van colocando aquí una tras otra, así en pila. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Entonces, porque luego como que uno se saca de donde quise, oye, pero ¿dónde están las diapositivas y toda la cosa? Bueno, entonces vamos a ver. Uno, podemos nosotros cargar un documento PNG que sería una imagen, un PowerPoint o un PDF. ¿Sí? Nosotros podemos colocar cualquiera de esos documentos aquí. El PowerPoint te lo, si es muy sencillo, sí lo puede jalar. Si es más complejo con efectos y todo, hay veces que no te lo carga correctamente. Pero bueno, vamos a empezar primero a colocar diapositivas antes de empezar con un PowerPoint. Ok, entonces le voy a poner aquí agregar diapositiva o aquí cualquiera de los dos y vienen por contenido o por actividades. Entonces, yo puedo primero colocarle contenido que yo quiera y ya una vez que termine con mi contenido le pongo actividades. Entonces, vamos a ir en ese orden dentro de contenido y luego actividades. de contenido tengo video. Entonces, vamos a ver cómo se hace esta parte de insertar un video. Imaginemos que como primera parte de nuestra presentación les hacemos un video introductorio. Ya todos están aquí. No, está cargando. Ok. En video, ¿verdad? Sí, en video. Ah, sí. Listo. ¿Listos? Sí. Ok, bien. Entonces, aquí existe, bueno, les quiero comentar que NearPod es tanto para alumnos chiquitos como para alumnos grandes. Entonces, aquí hay una biblioteca de videos de NearPod que si tú pones aquí y buscas un tema entonces pones historia y bueno, ya viene este aquí me viene nada más un tema porque yo tendría que buscarlo en inglés, ¿verdad? History en general, bueno, ya me viene en inglés. Son hechos por las personas de NearPod estos videos, ¿no? Ya bien, aquí incluso es Crash Course, si se fijan, Simple History, son videos de diferentes páginas. Son de YouTube en general, entonces por eso también podemos irnos aquí directamente a YouTube. entonces no sé si ustedes quieran empezar a hacer su NearPod sobre un tema de su materia. Entonces, bueno, aquí somos muy pocos, vamos a ver. A ver, Améyali, ¿tú qué materia das? ¿O qué materias das? No, yo no doy clases, yo soy, estoy como AFCA, asistente para la calidad académica en el Departamento de Ciencias Religiosas, pero apoyo a los profesores con el uso de herramientas. Ah, ¿como esta? Ajá. O herramientas como esta, pues. Ajá. Ok, bueno, invéntate si quieres una materia, de Ciencias Religiosas, ¿da? Bueno, este es el área donde estás. Escoge una materia si quieres para escoger un video. Marta, ¿tú qué materia das? ¿O qué materia das? Marta, no te doy mexicana. Bueno, Carla, ¿tú qué materia das? Filosofía, Cultura y Nuevas Tecnologías. Ah, Carla, ¿qué materia das? ¿Filosofía? Ajá, Cultura y Nuevas Tecnologías. Ah, ¿así se llama la materia? Sí, así se llama. Ok, ok, ok. Ok, entonces, si quieres, escógete por ahí un video. Marta, ¿tú qué materia das? Estadía profesional. Ah, no tiene micrófono. Marta, ok, no te puedo crecer. Estadía profesional, perfecto. Entonces, yo voy a elegir cosas de historia, pero, eh, ustedes pueden poner en YouTube, o sea, pueden poner aquí, ¿no? Buscar, no sé, historia, historia moderna. A ver, aquí, yo pongo el nacimiento del estado moderno en 15 minutos. O pueden irse directamente a YouTube si es que no encuentran la, la página que buscan. Eh, pueden ustedes buscar, desde, desde YouTube y poner el link en Nearpod. Ah, entonces, yo voy a buscar aquí, eh, por ejemplo, eh, historia moderna, ¿no? Ahí está, historia moderna. Entonces, yo voy a elegir, por ejemplo, la edad moderna, ¿no? Resumen en seis, en seis minutos. Descubre toda la ilusión de noches, palacio, magia, disfruta hasta 30% de después. El siglo XV es el siglo de mayores cambios en la cultura occidental. Al nivel... Ok, eh, me voy a Nearpod, ahí donde está, es historia moderna, pego el link, le pongo buscar, y en automático me manda al video exactamente que estoy, este, buscando, ¿sí? Entonces, aquí está. Le hago click, le pongo guardar. Y aquí estamos en el video, ¿sí? Esa es la, esa es la manera en cómo es el, funciona el video. No tiene mucha ciencia, realmente es nada más el puro video. Entonces... El siglo XV es el siglo de mayores cambios en la cultura occidental. Ahora, lo importante del video es que nosotros le coloquemos actividades. Estas actividades pueden ser una pregunta abierta o una pregunta de opción múltiple. Ajá. Esas son las opciones dentro de actividades. Entonces, imaginemos que yo estoy en el minuto, en el segundo que les gusta, 56, ¿no? Que tal vez el universo o el mundo no era como nos habían contado. Ok, entonces yo pongo una actividad aquí, le pongo, en este minuto, o sea, el minuto uno con un segundo, le pongo agregar actividad, entonces te aparece una ventana que dice pregunta abierta, pregunta de opción múltiple. Entonces, yo le puedo poner pregunta de opción múltiple, ¿no? Entonces, yo aquí puedo decir, a ver, le pongo a poner una pregunta, ¿qué personaje fue el que dijo y aún la tierra se mueve? entonces yo puedo poner Galileo Giordano Giordano Bruno y le voy a poner agregar respuestas y aquí puedo poner Leonardo da Vinci y bueno, ¿cuál es la pregunta correcta? Bueno, disculpen, ¿cuál es la respuesta correcta? pues Galileo entonces le pongo palomita para que el sistema ya sepa cuál de estos tres es la respuesta correcta. Si yo quiero seguir haciendo preguntas, le puedo poner este, le puedo poner o guardar y ponerle aquí agregar actividad en otro momento. Entonces, ¿qué va a suceder con los estudiantes cuando estén aquí escuchando el video? Se empezaron a propugnar que tal vez el universo o el mundo no era como nos habían contado. Entonces, se para y en ese momento les aparece la pregunta como les aparecía a ustedes, no sé si se fijaron. Pero recuerden que si ustedes eligen ponerle a los estudiantes que cada quien vea el video, ustedes tienen que hacerle clic a la bolita azul que se va colocando y en ese momento en sus pantallas les aparece la pregunta. Estén en la parte del video en la que estén. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí? Entonces, si quieren pongan otro video, pero otra pregunta más, en otra parte avancen en su video. Ya. Si ellos lo ven cada quien desde su pantalla, no se puede agregar actividad. Sí se agrega, pero no no se detiene en el punto que tú quieres. Ah, ok. Tú tienes que forzosamente señalar el puntito. O sea, tú le puedes decir, a ver, ya chicos, ¿ya vieron el video? No sé, les das dos minutos que dura el video. Y entonces, ya vieron el video? No, sí, todavía me falta, maestra. Ya no me da mucho tiempo. Entonces, a ver, contesten la pregunta siguiente. Entonces, le haces click a la bolita. En el momento que tú le haces click a la bolita, en sus pantallas les aparece la pregunta. Ah, ok. Estén en el lugar en el que estén, se pone pausa su video y ahí les aparece la pregunta. Ok. Sí, gracias. Nada. Y bueno, aquí ustedes pueden seguir colocando preguntas. Si yo, por ejemplo, y aquí yo digo aquí en minuto 30 que hablaba de los territorios de España, cuántos tenía, etcétera, etcétera. Entonces, yo puedo poner quién estaba de rey en esta época, ¿no? Entonces, ustedes pueden poner las preguntas que quieran. Voy a poner guarda. Bueno, yo sí tengo una duda. ¿Cómo, en qué parte puedo seleccionar para que lo vean solo desde mi pantalla? Eso es donde se configura. Ah, al inicio, al inicio, cuando estás tú proyectando, te hace la pregunta. Cuando ya estás iniciando la clase. Sí, ya cuando iniciaste la clase. Ah, ok. Entonces, mira, yo lo voy a hacer aquí. Ya estamos otra vez aquí en diapositivas. Para yo editar de nuevo cualquier diapositiva, le hago doble clic. Entonces, supongamos que digo, ay, no, les voy a hacer otra pregunta. Pues ya te paras más o menos aquí, ves que estás diciendo y les haces una pregunta. Ok, ahora. Para verla desde vista previa o desde la vista del estudiante, aquí hay un botón en la parte inferior. bueno, aquí no me aparece porque es la vista del estudiante. Sí, pero ya cuando se pone en acción, ya te pregunta. si quieres cuando ya lo corramos ya lo checamos, ¿eh? Sí, sí, sí. No te pongas. Vamos a agregar otra diapositiva de contenido. Está esta parte de diapositiva. Ok, le voy a hacer clic para que vean qué opciones hay. Posiblemente dices, bueno, pues yo mejor meto mis presentaciones de PowerPoint, están más bonitas, ¿no? Pero qué tal que no estás en tu compu, estás en tu celular o estás en, no sé, en otro lugar, digo, no se puede salir ahorita mucho, pero tú lo puedes diseñar aquí una diapositiva de manera muy sencilla. Bueno, entonces vamos a empezar desde abajo. Esa es imagen de fondo. Si tú quieres buscar una imagen desde Google, ¿no? Entonces pongo, por ejemplo, edad media o no sé porque estoy en la introducción. Selecciono esto y ya, le pongo guardar. Entonces ya quedó este como mi foto, ¿sí? Ahora, ¿cómo distribuyo la información? Yo le hago clic aquí y entonces yo digo, este, a ver, un elemento, título y un elemento o título y dos elementos. Supongamos que título y dos elementos. Entonces, aquí le puedo poner introducción. Introducción, ¿sí? Y aquí le voy a poner una imagen, ¿no? Entonces, otra vez, edad media. Busco. Lo estoy haciendo así para que ustedes vean que es muy sencillo y que, este, lo hacen rápido si ustedes andan con un poco de prisa o cosas así. Le voy a poner, ahí está, me voy a poner más, ahí está, para que se vea mejor y yo aquí le pongo un texto, ¿no? Le pongo un texto y ya le empiezo a escribir. Aquí es donde empiezo yo a escribir, ¿no? Digo, este, la edad media termina en el siglo XV. Bueno, no puedo escribir muchas cosas, ¿no? Este, yo voy a seleccionar este texto, pues, obviamente está muy, no se ve muy bien. Yo voy a ponerle aquí cambio de color. Entonces, a ver, change that, ah, sí. Ahí está, el blanco, mejor. Y bueno, eso es para hacer presentaciones muy básicas. También aquí puedes poner los estilos. El tipo de letra no se puede cambiar muy fácil, realmente es algo muy básico, pero les voy a decir algo que es muy padre dentro de esta parte de diapositiva. El audio. Tú puedes meter un audio, un audio en esta parte, ya sea que es una narración tuya o un audio desde tu computadora, ¿no? Entonces, si yo le pongo audio file, me dice, o bueno, ¿desde dónde quieres subir tu archivo de audio? Puede ser mp3, wav o gg, que sería un archivo. O desde cualquiera de las nubes, ¿no? Este, si sea drive, o sea, este, Dropbox o OneDrive. Entonces, bueno, tú lo puedes subir desde aquí. Entonces, lo padre de la diapositiva, para mí, en mi experiencia, es que puedes poner un audio, ¿no? Más allá de que puedes colocar imágenes y todo de texto, puedes ponerle. Ahora, las imágenes que buscas aquí, pues sí, está padre, porque las buscas desde internet y ya las carga solito. Ya no tienes que bajarla en tu computadora y luego volverlas a subir y a pegarlas, acomodarlas, sino aquí ya están en automático, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es una de las ventajas. Me preguntaba nada más, Marta, ¿no se guarda el video cuando se da guardar? Sí, sí, o sea, decir, tienes que forzosamente ponerle guardar para que se guarden las preguntas y las actividades que tú pusiste en el video. es lo mismo aquí, le ponemos guardar y salir. Entonces, como pueden ver, ya aquí está, este, tenemos una diapositiva inicial que sería un video para que los alumnos se preparen y tenemos ya una información, ¿verdad? Que es una diapositiva. Vamos bien, ¿dudas hasta aquí? Está sencillo, creo, ¿no? Está así ya en la que estoy y rechino como casa de sustos. Vamos a ponerle agregar diapositiva y vamos a ver contenido web. Contenido web es algo muy simple, muy, muy simple. Es nada más para poner una página de internet y que los alumnos la observen. Pero esto es importante porque imaginemos que ustedes quieren decirle a los alumnos que revisen una información de un artículo de un científico, de una persona que tiene un artículo de opinión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes pueden colocar el artículo de opinión y dicen, vamos a ver, lean por favor el artículo de opinión y mientras ustedes ya lo están viendo ahí. Y ustedes como controlan la presentación en el momento en que ustedes se retiren de esa diapositiva, ya, ellos no les aparece esa página de internet. Ah, me dice, me refería cuando se pone una actividad en el video si no se sale del video. Ah, no, no, no se sale del video. No, o sea, tú ya lo pones ahí y se guarda el video y todo. Ahorita lo vemos si quieres en acción otra vez para que lo chequen o tú lo puedes ver también. Entonces, bueno, aquí yo buscaría una página de internet que busque de National Geographic y sería como una fuente confiable. Yo voy a buscar historia moderna. Supongamos que yo no hay nada de esto en los cráneos. Aquí, la mayor batalla naval de la historia moderna. Entonces ya. Entonces yo supongamos que les hablo aquí de la batalla de Lepanto donde se supone que peleó Cervantes, ¿no? que es el manco de Lepanto. Entonces, uy, me metí un anuncio. Entonces, bueno, esta página de internet yo la voy a tomar, la voy a poner copiar, me voy aquí, le pongo pegar, le pongo, por ejemplo, probar este sitio para que vea que sí funciona o que sí funciona. Y en realidad no es algo de mucha ciencia esto de página de contenido web. Lo que les aparece a ellos, a los estudiantes es la página y ya eso es todo. Vean, una vista previa. Entonces, este, vista estudiante que haz clic aquí para abrir la página, le hace uno clic y entonces ellos ya pueden ver la página de internet. Para que ustedes tengan una base de cómo buscar en internet. Ok, entonces me voy a salir de aquí en vista previa. Ok, vamos a insertar otra diapositiva. Nearpod 3D tiene unos contenidos por ahí, no son muchos y no le puedes subir un contenido nuevo, pero ustedes pueden buscar dentro de, por ejemplo, historia antigua, son modelos en 3D. Repito, no son muchos, pero bueno, no sé si en algún momento ustedes les puede interesar uno de estos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo me meto al sistema cardiovascular, pongo hecho y pues ya, va a ser así. Entonces, ¿cómo funciona? Le hago doble clic. Ah, no, no es cierto, perdón, no le hago doble clic. Le hago vista previa para que vean cómo funciona. El estudiante en estas versiones de 3D, ellos pueden moverse como quieran, no, no se mueven conforme lo hace el maestro, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Y yo le pongo zoom con el scroll del mouse. Ya, como pueden ver, está, está padre, ¿no? Ahí lo, el modelo. Ok. Otra cosa tenemos como contenido. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos, bueno, esta PHET, que es una página para simulaciones, no es su caso porque veo que sus materias no coinciden con nada de ciencias, pero bueno, si alguna vez lo recomiendan en esta página de Neopod de alguien más, para que vean que hay unas animaciones que hablan sobre física, química, este, y no me acuerdo qué otra cosa, matemáticas. Entonces, aquí es para eso la hizo la Universidad de Colorado y está padre porque metes una actividad aquí y te hace como cálculos sencillos o prácticas de matemáticas y cosas así, ¿vale? Paseo virtual, me voy a meter aquí para insertar un paseo virtual y vamos a buscar un lugar, como es, apoyado por la página de 360 cities, entonces, pues tiene varias. Entonces, vamos a poner Windsor, Windsor, este Windsor, ah, perdón, no, le tengo que poner buscarlo. Ahora está apretando, eh. A ver, déjenme ver. Ah, bueno, vamos a hacer más específicos. Castle, Windsor Castle. Vamos a ver, Windsor Castle, Round Tower. Entonces, yo le voy a poner OK, lo he hecho. Y entonces ya generé una tercera dimensión sobre ese lugar para ver cómo lo verían los estudiantes, le pongo vista previa y vamos a ver, ¿sí? Ahí estamos, ¿sí? Entonces, eh, ustedes pueden elegir ahora sí que busquen el lugar de la realidad virtual. Aquí no, no podemos avanzar, solo lo podemos hacer scroll, pero pues nos ayuda mucho por si ustedes quieren ocupar un lugar y repito, los estudiantes pueden moverse a su gusto. Igual que con las efectos de tercera dimensión. ¿Sí? ¿Qué otra cosa tenemos de contenido? Vamos a ver. Eh, bueno, tenemos esta de Worldwide de la BBC, perdón. Son videos, son muy básicos, realmente no, no me meto mucho en eso. Sway, no sé si han ocupado ustedes la herramienta de Sway. Es como un PowerPoint relativamente más interactivo. no, la verdad es que a mí no me entusiasma mucho. Me voy a meter nada más para que ustedes vean. Y digo, y para que ustedes vean, ¿no? ¿Por qué no? No me entusiasma. Le voy a hablar del Big Ben, ¿no? agregar Sway. Entonces, para que vean cómo se ve. Ok, entonces, por ejemplo, eso es como una presentación dentro de la presentación. Entonces, yo nada más me voy hacia abajo y veo más temas dentro de la misma diapositiva. Y los estudiantes pueden bajar y subir como ellos quieran porque es una parte de la presentación. Le hago clic aquí y ya me regresó al otro, ¿no? Igual acá. Ya. Es la única interactividad que hay, realmente no hay gran cosa. O este, por ejemplo, que yo le hago clic y se hace como si fuera un, este, unas cartas. ¿Sale? Bueno, eso es Sway, ¿no? Que es como un poquito entre páginas de internet y una presentación de PowerPoint. Bien, ¿qué otra cosa? Lo voy a poner aquí. Entonces, bueno, ya vieron cómo funciona Sway. Vamos a ver, agregar diapositiva, galería, en galería, bueno, yo voy a colocar las imágenes, así como les presenté la de la comida mexicana. No sé si se acuerdan que había mole, tamales, churros, etcétera. Digo, no se coman todo eso junto porque no va a ser un caos. Pero, sí, esas imágenes, entonces, vamos a ver cómo se buscan. Si tú quieres tener un carrusel de imágenes, entonces, le ponemos búsqueda. Entonces, yo, por ejemplo, pongo castillo, este, Winsor, otra vez. Ahí están. Le pongo guardar. Si yo quiero, hacer un carrusel de muchas imágenes del castillo de Winsor, solo palomeo las que yo quiero y aparecen. Pero, yo en realidad quiero de castillos diferentes, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, voy a poner, aquí signo más, y yo voy a poner castillo, Edimburgo. Ahí está, ¿no? Ahí está. Este. y igual le pongo ahorita le pongo signo más y aquí, no sé, le pongo eh, se me fue el nombre. Ok, aquí vamos a poner este. No me detectó, a ver si este. No, hay un error del sistema, eh. Ahí no me quiere hacer el caso. Ok, si pasa eso, pues nada más le hacemos otra vez, buscamos, ¿no? Ok. Si no me hace caso, vamos a cerrar este y a, en otra ocasión. Entonces, ¿cómo se ve? Esto le pongo aquí y le pongo vista previa para ver cómo se ve. Entonces, aquí están las imágenes, ¿no? Y nada más con scroll voy elegiendo diferentes imágenes, ¿no? esa se está cargando, ese es el error, que no se logra cargar. Ahí están las fotos que estábamos cargando. Entonces, bueno, eso sirve para que veas un slideshow o un carrusel de imágenes. Eh, ya casi acabamos con esta parte, puedes insertarle un audio, un audio que tú hayas grabado, este, generalmente lo podemos hacer en el celular, eh. El celular lo pasas a la computadora y lo cargas aquí y ya lo puede detectar. Bien. Entonces, tú nada más pones un audio y ya se va a cargar. Yo tengo una pregunta rapidísimo. Sí, claro. Es que no vi bien cómo se hizo este efecto del carrusel. Ya tenía yo aquí mis imágenes, pero que selecciono las tres. Ah, si quieres seleccionar las tres, sí, puedes seleccionar las tres y ya. Espera un momentito, me voy a meter si quieres. Aquí está Slash O. De dos lados, voy a hacer double click. Tú le pones al, mira, este, este lo voy a borrar porque ese es el que me está generando. Ok, ok, ya, ya, ya. ¿Dónde? Sí. Ah, ya, perfecto. Sí, ya, ya. Ok. ¿Dónde está? ¿Dónde más? Sí, gracias. Ya, ya vi. Ok. Y bueno, sería todo, también es para insertar un archivo PDF, pero en realidad aquí también lo puedes poner. Entonces, realmente no, no tiene otra cosa. ¿Dudas hasta aquí de las actividades de contenido que metimos? No, no, ninguna. No, ok, bien. Vamos entonces a las actividades ya de, este, de, ¿cómo se dice? De actividad, bueno, ahora sí que son actividades, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos, fíjense, si yo ya tengo aquí mi introducción y mi contenido web, puedo poner una actividad en medio de esto. Entonces, yo le puedo hacer clic aquí y le pongo nueva diapositiva, crear contenido y entonces yo aquí pudiera, perdón, nueva actividad porque ya hicimos contenido. De nueva actividad, vamos a ver qué hay de actividades. Le pongo agregar diapositiva, este, actividades y bueno, tengo el Time to Climb que fue el que jugamos nosotros, de pregunta abierta, buscando pares que en un momento se los explico porque no lo vimos. Cuestionario, pues es un cuestionario de opción múltiple. Flipgrid, eso sí sería aparte porque Flipgrid es una página, ustedes checan flipgrid.com, es una página donde tú guardas o introduces un tema a opinar y entonces los estudiantes ahí en la misma página van contestando a través de un video, a través de audio, a través de texto. Entonces, está padre porque todos colaboran con todos porque todos escuchan la opinión de los demás. tú les dices cuánto tiempo pueden grabar para un audio o para un video y entonces ya ellos graban su opinión. Entonces, es como un foro. Flipgrid es como un foro y bueno, tú lo incluís ahí. Puedes hacer un dibujo, tablero colaborativo, encuesta que también todos hicimos. El completar los espacios no lo hemos hecho. La verdad es que no es tan complejo y tampoco el memotest que sería como un memorama o uno de memoria. No sé cómo le llamaban ustedes a ese juego. Yo le llamaba juego de memoria. Entonces, vamos a ver. Vamos a ir en orden. Time to Climb nada más para que vean cómo funciona cada uno de ellos. Time to Climb es el de las actividades. Realmente, nosotros no modificamos la animación. La animación ya corre solita. Nuestra labor única y exclusivamente es hacer las preguntas. ¿Verdad? Pues yo puedo poner aquí ingresa tu pregunta. Entonces, yo puedo decirle es ¿En qué siglo inicia la edad moderna? Opciones de respuesta. Puede ser, eliges su tipo de respuesta. Puede ser con imágenes. Ajá. Y eliges una imagen y entonces la imagen de Google, etcétera, etcétera. o si quieres con texto. ¿No? Entonces, opciones de respuesta. Pones siglo XV. Siglo XIV. Vamos a pedir otra respuesta. Siglo, siglo XVIII. ¿Vale? Y yo le pongo agregar pregunta porque se acuerdan que en el de Time to Climb pues fueron cinco preguntas la que les hice a ustedes. Yo le voy a poner aquí otra pregunta. Bueno, sea así más fácil, ¿no? ¿Cuándo? ¿En qué siglo termina? ¿En qué siglo termina la moderna? Que ahorita no se me ocurre mucho, ¿eh? Además, necesito avanzar. Eh, siglo XVII. Sí, siglo XVIII. O siglo XX. Sí, ¿no? Porque no, no hay que ser tan cruel desde, a ver, XVII, XVIII, XIX, ¿no? Pues ya, bueno. Eh, yo tengo dos preguntas. Ah, por cierto, ustedes le pueden poner una imagen de referencia, le pueden poner límite de tiempo, que bueno, supongamos que la pregunta no está tan difícil, para no gastar tanto tiempo, le pongo 15. Eh, ahí le pongo, aceptar. Esta pregunta dura 15 segundos, esta otra que está muy fácil, igual otros, que serán otros 15 segundos. A ver, sí, está bien. Sí, y bueno, entonces le ponen las preguntas que ustedes quieran, le ponen guardar. Ah, miren, me faltó ahí, me mandó error. Oye, pues es que no has escogido cuál está bien. Ah, bueno, entonces, yo dice siglo XVIII, 1700, ¿no? Y tantos. Ok, eh, ya, le pongo guardar. Entonces, este de, ahí está, Time to Climb, lo voy a meter aquí en medio, ¿no? Después del video, o bueno, después de la página, ¿no? Para que se base más en la página de internet, Time to Climb. ¿Cómo se ve esto? Le voy a poner vista previa, vista del estudiante, y entonces ya vamos a ver cómo se ve. Los estudiantes solo ven las preguntas, contestan. Miren, es que no, estamos, ¿cómo se ve? Uy, me equivoqué yo, perdón. Bien. A ver, le voy a poner, dice el estudiante, le va a cerrar. Entonces, cuando ustedes son maestros, el Time to Climb, ustedes deciden cuál es el panorama, este, ya cada alumno, este, elige su muñequito, ¿sí? Otra diapositiva, de actividades, buscando pares, le voy a hacer click aquí, ah, no, pregunta abierta, tenemos pregunta abierta, que bueno, ya lo hemos ejecutado muchas veces, pregunta abierta, tú nada más pones aquí la pregunta, y este, y, di, dime, por, ok, este, ah, bueno, ya, aquí, por qué le llamaban, rey sol, ah, ay, ya se me olvidó su nombre, no, ya, ya la regué, porque ya no me acuerdo, ah, bueno, este, aquí le pueden introducir el temporizador de la pregunta, si quieren ustedes ponerle un, unos segundos, eh, en lo que me acuerdo, eh, pueden, ustedes permitirles grabaciones de estudiantes, si le ponen on, entonces los estudiantes tienen chance de hacer una grabación, de la respuesta, en vez de escribir todo, ¿no? eh, y, este, agregar materiales o videos o audios, si ustedes quisieran acompañar la pregunta abierta, ¿sale? ah, ya se me olvidó el nombre del rey sol, bueno, vamos a cambiar la pregunta, ya, no, muy simple, ¿qué se dice? ¿qué se dice? es, descubrieron, ahí está, lo voy a poner guarda, Luis, ya me había acordado, Luis 14, bueno, no importa, eh, entonces, agregar otra diapositiva, ah, perdón, nada más de comentarles, eh, la pregunta abierta, es importante que ustedes digan, por ejemplo, yo después de, eh, mi diapositiva, voy a hacer una pregunta abierta, porque obviamente tiene relación, ¿no? entonces, eso está padre, agregar diapositiva, mmm, por ejemplo, este, buscando pares, ok, buscando pares, ¿qué? aquí, en buscando pares, es como, eh, ustedes van a tener una serie de tarjetas revueltas, y ustedes tienen que relacionar, por ejemplo, un concepto, con la definición, o una, eh, una imagen relacionada con una definición, y por eso se llama buscando pares, ¿no? entonces, por ejemplo, encuentra el par correspondiente, ¿no? entonces, yo puedo ponerle texto, ¿no? entonces, yo le pongo revolución, francesa, entonces, yo les pongo, siglo, 18, hecho, ya lo voy a poner hecho, otro par, entonces, yo le voy a poner, revolución, industrial, aquí, por el siglo, 18, no, ahí está, fin de la edad media, siglo, 15, en esta actividad, se pueden agregar, imágenes, en lugar de palabras, sí, sí, claro, sí, hay una diferencia, entre este, buscando pares, y el memorama, eh, es, es para que tú relaciones, los dos conceptos, estoy nada más colocando, información, para que ustedes ahorita, vean en qué consiste, entonces, sí, entonces, yo, imagínate, yo le voy a poner, castillo, Windsor, y le voy a poner, mi imagen, entonces, voy a poner, castillo, Windsor, lo padre aquí, es que no solo, puedes buscar de internet, sino puedes buscar, tu propia, foto, no, tú puedes subir, tu propia foto, perdón, ahí está, y vamos a agregar otro, eh, un castillo, Edimburgo, voy a agregar una imagen, aquí, ahí está, ya metí, eh, varias cosas, ¿no? Entonces, este, este funciona de la siguiente manera, bueno, aquí está también el temporizador, pues, si ustedes quieren, le voy a poner vista previa, para que ustedes vean, entonces, vean cómo, encuentro el par correspondiente, ahí está, entonces, yo digo, a ver, dice, castillo, Edimburgo, le hago clic aquí, y clic acá, ahí está, perfecto, match, ¿no? Eso es el match, la relación, siglo XV, siglo XV con, Revolución Francesa, no, bueno, está mal, siglo XV con, fin de la Edad Media, está perfecto, ¿no? siglo XVIII con, Revolución Francesa, me lo pone mal, pero porque más bien es esta, ¿no? Ya, este con este, y este con este, ¿sale? Para eso sirve, ¿sí queda claro cómo funciona? Sí, también lo pueden hacer ustedes con definiciones, ¿no? Si ustedes ponen el concepto y la definición, podrían relacionarlo, dentro de esta actividad, que este, de las actividades que vimos, bueno, viene un cuestionario que en realidad es el de opción múltiple, ese me lo saltaría, nada más porque ya no tenemos tiempo ahorita, nada más es cuestión de hacer la pregunta, las opciones de respuesta, le vas a poniendo agregar pregunta para ir incrementando tu, tu quiz, ¿no? Entonces en realidad es hacer un quiz, realmente no, no tiene mucho. de otra actividad que podemos, ah, les decía Flipgrid, ahí necesitaría yo, este, enseñarles Flipgrid, pero ya se haría en otra sesión, en realidad si tú te metes aquí, lo único que te pide es tu, este, dirección de Flipgrid, para que tú puedas, este, meterla, ¿no? Otra actividad que hay aquí es el dibujo, vamos a ver el dibujo, era el que les decía al principio, que decía, oye, este, traza por favor, eh, otra, otra, este, ruta que siguieron los asiáticos para llegar a América, entonces, bueno, ya sabemos la estrecha de Berín, la idea era colocar otra, ¿no? que fuera ahí por Hawái, y ya, ¿no? Tipo Moana, otra que fuera por la isla de Pascua en el sur hacia Chile, ¿no? Es otra de las referencias. Entonces, bueno, si ustedes tienen un mapa, un esquema, que dice, bueno, a ver, escribe, miren, eso funciona mucho con los esquemas, que ustedes ponen un esquema que vieron en clase, y en esta ocasión el esquema, pues le borran algunos conceptos, algunas cosas, y pues ya el alumno tendría que llenar esos aspectos. Entonces, ¿cómo se le hace? Entonces, hacen una actividad de dibujo. Entonces, le voy a poner dibujo, me dice, bueno, coloca una imagen, ¿no? Entonces, pero primero las instrucciones, ¿no? Supongamos, siguiendo lo que usted les acaba de decir, coloca, o menos, escriben, escribe los elementos que faltan en el esquema. Y ya. Le ponen, cargar imagen de fondo, entonces aquí es donde ustedes, desde su computadora, le hacen clic aquí, y entonces ya se les abre su explorador, para que ustedes busquen el, lo que está en su imagen, la imagen de su esquema. Si no, por ejemplo, yo voy a poner otra cosa, yo puedo poner, mapa, Europa, siglo, 8. Entonces, yo elijo esto, entonces ya. Y entonces en las instrucciones, en vez de escribir los elementos que faltan, yo puedo decir aquí, eh, circula los puertos más, bueno, circula las ciudades, más bien, ¿no? Circula las ciudades más importantes de esta época. Ok. Guardar. Ahora, ¿cómo funciona? Tendrían ustedes, van a tener el, eh, dibujo de cada uno, ¿no? Entonces lo voy a poner aquí, vista previa. Van a tener un lápiz, aquí en esta parte. Este lápiz, y supongamos que tomo el azul. Entonces yo digo, bueno, pues uno de los primeros, este, una de las ciudades más importantes, pues está aquí, ¿no? vamos a ver aquí, está en Holanda, pues está Amsterdam, está obviamente Londres, vamos a ver si eso no es importante, etcétera, ¿no? Y eso el alumno lo envía, y ya, ¿no? Entonces, incluso le ponemos aquí, este, le ponemos texto, y aquí ya viene la caja de texto, entonces lo ponemos, eh, Londres, ¿no? O sea, ya no lo ubicamos aquí, entonces, ay, me faltó la de seco, ay, ya no, ya no, ya no me dio oportunidad. Bueno, entonces este, así funciona la parte de dibujo, a mí, para mí, se me hace muy útil, si es cuestión de estar rellenando las, las, este, los esquemas, o mapas, o cosas así. ¿Mm? Eh, agregar diapositiva, le pongo actividades, tablero colaborativo, el tablero colaborativo, lo habíamos visto, en la presentación, eh, en realidad, ustedes nada más eligen el color, yo, en, por ejemplo, yo elegí este, no sé si se acuerdan, pero nada más para cambiarlo un poco, vamos a poner este, le pongo, ah, me dice, guarda, le entra, pone el nombre de, de tu pizarrón colaborativo, y, este, podemos poner, este, señala, las exploraciones, durante, durante la, y damos, verdad, no, ya lo pongo guardar, y aquí, el pizarrón colaborativo, como funciona, lo vimos en el ejercicio, eh, aquí, ya, los alumnos, escriben en la parte inferior, a ti te parece, por ejemplo, hay un letrerito, que te aparece, aquí en el pizarrón colaborativo, dice, quieres revisar, los comentarios, antes de ponerlos, en el pizarrón, o no, y esto es porque, pues obviamente, siempre pasa, no, que hay alumnos, que hacen los chistosos, escriben cosas inadecuadas, entonces, tú puedes eliminar, esos mensajes, y revisarlos, antes de, de ponerlos a todos, ajá, entonces, esa es la, la, la ventaja, entonces, aquí los alumnos, estarían escribiendo, este, Wes Magallanes, ya, le pongo posts, o, o, bueno, ahí este, vasco de gama, vasco de gama, y le puedo incluir, una fotito, aquí le pongo, ruta, vasco de gama, pongo, esta, ya está, ya le pongo el post, y ahí viene, ustedes pueden manejar, el pizarrón, como ustedes quieran, el chiste es, de que vayan viendo, los posts de los demás, y es más, le puedes poner like, a los otros, posts de todas las personas, así sea, así es el pizarrón colaborativo, dentro de otras, de las actividades, que vimos, fue la encuesta, entonces, la encuesta, tú preparas la pregunta, y ya, dependiendo de las respuestas, que vas colocando aquí, van a tener un valor, y se coloca, en una, gráfica de pastel, entonces aquí, tú puedes ver, yo mismo, este, hubiera, sido, mejor, que América, no hubiera sido, sido, conquistada, totalmente, de acuerdo, de acuerdo, y van, ya no nos ponen, en desacuerdo, en desacuerdo, y a todos los demás elementos, si quieren, guardar, ahora, ¿cómo se ve la encuesta? se ve, así, vista previa, ahí está, la encuesta, entonces, ah, hubiera sido mejor, que América no es, en conquistada, de acuerdo, o en desacuerdo, y bueno, ellos, dependiendo, de las respuestas, que van dando, pues se va moviendo, la grafiquita, para ver, para que tú veas, des una, idea, de que están contestando, tus alumnos, ¿no? Entonces, este, si tú hablas de, derechos humanos, aquí en México, dices, la mujer, está muy favorecida, en cuanto a sus derechos humanos, y entonces, ya, pones, está totalmente de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, etcétera, pues va sondeando, ¿no? ¿Qué tal que hay gente, que de plano, no sabe, que realmente, le están pasando muy mal a las mujeres, ¿no? Entonces, esa es, esa es para sondear, es muy importante la encuesta, entonces, bueno, dentro de otras de las actividades, que tiene Neapod, es, es de completar espacios, les decía yo, que, este de completar espacios, está muy básico, pero bueno, te puede servir, si es que a ti te interesa, lo vemos nada más, para que veas, cómo funciona, tú aquí tienes, completar los espacios, eliges un, como, por decirlo, un pizarrón, o una base, pues yo elijo este verde, ¿no? Bueno, está azul, está medio chillón, entonces, tú, aquí vas a escribir, los caracteres, ¿no? Tú, tú escribe lo que tú quieras, entonces, este, yo puedo colocar, Martín Lutero, bueno, vamos a poner, nada más, su nombre, Lutero, fue quien, más, afectó, a la iglesia, es, iglesia, católica, aunque, en realidad, no quería, romper, la relación, y al final, se generó, una, iglesia nueva, ok, entonces ya, ya escribí, le pongo acá abajo, siguiente, y entonces aquí te dice, hazle clic a las palabras, que tú quieres, desaparecer, para que, estén en blanco, entonces yo le digo, Lutero, católica, romper, generó, ya, termina, y lo que hace esto, es lo siguiente, vamos a ver, vista previa, te parece, para que arrastres, las respuestas, entonces, tú le pones, Lutero, no está, yo sé que las palabras, que elegí, solamente, son muy obvias, pero, pensemos que, no quería, generó, lo, suponemos, que esa es la respuesta, lo pongo, listo, entonces ya, hiciste dos de cuatro, respuestas correctas, y eso ya queda, registrado en el alumno, entonces, esa es la manera, de cómo hacerlo, y ya la última actividad, que les enseño, es, la parte de memorama, que en realidad, eso, a mí sí me pasó, un poquito infantil, este, pero bueno, lo voy a mostrar, porque, es parte de la herramienta, aquí donde se grilla, tú puedes elegir, si quieres seis pares, ocho pares, o doce pares, yo ahorita, voy a elegir seis pares, nada más, para que, lo haga rápido, y lo pueda mostrar, puede ser con texto, o puede ser con imágenes, verdad, entonces, yo les digo, no, no, nuevamente voy a elegirlo, entonces, este, diseño de texto, yo voy a elegir este, ya, entonces, empiezo a escribir, eh, Castillo, Winsor, pues ahí está, ¿no? Eh, ahí, Amsterdam, Amsterdam, pueden elegir, ustedes también, aquí una imagen, yo voy a buscar, Venecia, ahí está, Venecia, ahí está, Londres, Londres, Sevilla, Sevilla. Y. Y bueno, aquí en realidad es. Miren, lo vamos a ver. Lo voy a poner a terminar. Y nada más para que vean cómo es el juego. En realidad es un juego. No es algo que se evalúe. Pues ahí está el juego. Ahí está. No veo dónde esté. Ahí está, miren, ya le adiviné. Tuve suerte. ¿Dónde estaba? Uy, chale, no soy bueno para estar. Ahí está este. Este, este. Bien. Así es, Tom. Es este juego. Bien. Una vez que ya terminamos nuestra presentación. Voy a revolver las actividades junto con los temas. Ajá. No es para. Para que tengamos algo medio revuelto. Ok. Entonces ya una vez que tenemos nuestra, nuestra presentación, que sería en Nearpod, le ponemos guardar y salir. Bueno, aquí no, no lo puse guardar. Después era moderna y ya. Van a salir. Ok. Nos regresa a nuestra biblioteca. Fíjense muy bien. Para nosotros, para que nosotros le podamos presentar esto a los alumnos, hay dos maneras. Uno, en tiempo real, como yo lo hice con ustedes empezando la clase o de manera remota. Entonces, fíjense, existe participar en vivo, que en ese momento es cuando empiezan ustedes la clase. Y los alumnos tienen que escribir en su Nearpod este código. Yo le recomiendo que lo hagan en su celular. Es decir, existe la aplicación de Nearpod en el celular. Ah, ¿por qué? Pues porque están viendo también la pantalla de Zoom. Entonces, este, esta parte sería de esta manera, ¿no? Que ustedes están en el celular, le presentan esto en Zoom y lo están viendo, ¿verdad? Esa sería la manera en cómo ustedes trabajarían con ellos en tiempo real. Le pasan este código y lo presentan como, como vieron a continuación. Ahora, mira, este, déjame regreso tantito para que vea, híjole, no me acuerdo quién me había preguntado el video. Que si se ve, que lo vean todos y todo. Pero mira, le voy a hacer continuar. Aquí te pregunta. Esta diapositiva contiene video. ¿En qué diapositivos te desea reproducir este video? ¿En el de todos o solo este? Si le pones en el de todos, entonces cada quien va a ver su video de manera independiente. Y solamente le harías clic a las bolitas de aquí, que serían las preguntas, para que ellos contesten las preguntas. O si le pones solo este, entonces se presenta tu video, obviamente, en tu computador. Ajá. Este yo recomiendo siempre quitarlo porque qué tal que decides que tienes otro video más adelante. Entonces, no lo pongas aplicar para el resto de nuestra lección. Entonces, tú le pones ahí. Entonces, cada quien ve el video. Entonces, en el momento en que tú le haces clic aquí, ellos ya les aparece en su pantalla. La pregunta, ¿qué personaje fue el que dijo y aún la Tierra se mueve? Bueno. Y así veríamos nosotros la presentación. Ahí está el carrusel. Introducción. Iniciar actividad. Esto, esto de iniciar actividad es el... Ah, no creo que es esto. Creo que es pregunta abierta, ¿no? Ahí está la página de internet. Esta es la encuesta. Este, ese es el de fill in the blanks, que es llenar los espacios. Este, ¿qué otra cosa tenemos? Ah, ese es el time to climb. Hicimos, ese es el mapa, el de dibujo, para que la gente dibuje todo. Ese es el que yo sé que no tiene que ver nada. Bueno, en la edad moderna descubrieron el sistema circulatorio. Eso sí es cierto. Aquí tenemos una vista desde el castillo de Windsor. ¿Qué otra cosa? Ah, la parte de Sway. ¿No? Que les digo que realmente no es así como muy sorprendente. Me da mucho la atención que Microsoft está todo emocionado por su plataforma de Sway. Pero como, y bueno, el memorama, ¿verdad? Encuentra los pares y creo que ya. Ah, bueno, el pisaron colaborativo. Aquí miren lo que te dice. ¿Quieres que, quieres aprobar los comentarios de cada estudiante cada vez que los escriban? Le puedes poner yes para que tú verifiques y no escriban cosas inadecuadas. ¿No? ¿Qué pasa? Sí pasa. Para terminar tu Nearpod en vivo, le haces clic aquí y le pones finalizar sesión. Le dices que sí y en ese momento en las pantallas de los alumnos lo saca por completo. Ahora, si tú quieres decirles, ¿saben qué, jóvenes? Les dejé un Nearpod ahí en su Brightspace. Chéquenlo y lo contestan. Le ponen Student Pace. Ah, bueno, es que tiene un tablero colaborativo. No va a funcionar igual. Está bien, continuar. Y miren, aquí te dice. Ver progreso. Es para que tú veas cómo van avanzando los estudiantes. ¿No? Pero, este, espera un ratito. Que se me fue la que yo quería decirles a ustedes. Este código se lo dan a los estudiantes. ¿Para qué? Para que ellos lo contesten en el momento que quieran. Aquí te dice 29 días restantes. Entonces, supongamos que nada más sea una semana. Entonces, le hacemos clic a la fecha. Y aquí tú ya decides que es hasta el lunes de la próxima, hasta el martes de la próxima semana. Tú eliges aquí. Aquí dice 6 días restantes. Le ponemos Apply. Y ya quedó. ¿Sale? Entonces, es la manera en cómo ustedes pueden compartir con sus alumnos uno en tiempo real, que sería participar en vivo, o uno de tarea, que sería student-based. Aquí, por ejemplo, me está diciendo, lanza uno nuevo, para que vea. Ahora, este Nearpod se lo pueden compartir a un colega, no a los estudiantes, a un colega, para que trabaje el mismo Nearpod que ustedes. Y eso se hace desde aquí, e-mail. Le ponen e-mail. Y tú aquí le pones, por ejemplo, este. Y entonces le vas a enviar a este, a esta persona, una copia de tu Nearpod. Obviamente, ellos tienen que tener una cuenta de Nearpod, para que puedan ellos trabajar esto. ¿Vale? No sé si alguien de ustedes tiene alguna duda. No. No sé si alguien tiene alguna duda. No. Ok, si no, pues sí sería, eh, todo por el momento. Solo les solicitaría, si me pueden, este, les voy a poner aquí el link de la encuesta. A ver qué opinan, de cómo les gustó, no les gustó el curso, eh, les va a servir. Ajá. Marta, pues, no sirve una interrogación, ¿tú tienes dudas? Vamos a esperar, a ver si Marta tiene dudas, porque no tiene micrófono. Ok. Bueno, yo no, muchas gracias, Mario. Ah, ok. Ok, perfecto. Sí, tú puedes enviar el link también. Tú puedes enviar el link, mira, vamos a ver. Me metí al tiempo real, pero, ah, me equivoqué ahí. Aquí, tú puedes, vamos a ponerle, uno que dure de aquí hasta el miércoles, de aquí hasta el miércoles. Ok, ya quedó. Y le podemos poner el link, y ese sería el link de la, este, de tu nearpod. Uh-huh. ¿Sale? Bueno, no sé si tienen alguna duda. Si no, pues, solo les solicitaría que me enviaran su encuesta, y ya, este, y pues sería todo de mi parte. Les agradezco mucho, eh, haber estado aquí. Les dejo mi, mi correo, si, si gustan. El nombre es Mario Morales, y bueno, aquí, aquí sigo, para que, este, pues, si tienen alguna duda, ahí me la pueden consultar. Bueno. Muchas gracias, eh. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.